la capital de polonia es agosto de 1939 y parece asustada aterrorizada aéroes Eichford no se sabe que aéroes en el álbum eichford esaudible tal vez aéroes excepción aéroes excepción aéroes eichford ¡Señora, curá la guerra! Una para, es perfecto. Nos las pagará, lucharemos contra ellos. Pero, ¿se van a matar los niños a nosotros? ¿Van a matar? O no ser. Ser o no ser. He aquí el problema. ¡Señora, curá la guerra!